Por eso le pregunto, repito, ¿puede haber un contenido material de la incapacidad moral? Tiene un comentario muy respetuoso de su opinión. Yo normalmente soy partidario de establecer lineamientos porque eso es la pauta en tribunal. Pero cuando estamos hablando de conductas restrictivas, entonces de posible sanción, mejor es acotar los espacios que se pueden sancionar que dejar a una metaforación de criterios. Porque puede ser violatoria de derechos, sobre todo si esa evaluación no lo hace un órgano jurisdiccional, sino un órgano político. Quería, sobre la misma pregunta, escuchar la opinión del procurador del Congreso, por favor. Señor magistrado, sobre la interrogante, si es necesario tipificar o no este tipo de actos morales, diríamos que no, porque conforme bien se han señalado en los antecedentes legislativos, en los antecedentes, digamos, en las constituyentes, siempre ha sido amplio. Y no puede ser de otra manera, porque esto, si se tipifica cada acto moral, puede conllevar al fracaso. Porque son múltiples los factores que pueden configurarse. Perdón, parece que no tiene que ser más bien... Yo no estoy hablando de tipificación. Yo estoy hablando de si tiene un contenido material la causa, que es diferente. Tipificación significa que ante una situación hay una determinada sanción por ejercicio de... Un subprincipio del principio de legalidad, establecer una tipicidad. Yo le estoy hablando como tienen los derechos, como tienen otras instituciones constitucionales, si puede tener un contenido material. Su colega me dice que prefiere lineamientos antes de que tenga un contenido material. Entonces, yo le pregunto cuál es su opinión al respecto. Yo no estoy hablando de tipificación. La constitución no es un código penal. Entonces, y la interpretación que nosotros hacemos tampoco es la de un código penal. Entonces, no tipificamos. Entonces, pero sí podemos, y lo hemos hecho muchas veces, desarrollar contenido material de diferentes instituciones constitucionales. Entonces, a eso va la pregunta. Y si usted dice que incapacidad moral es incapacidad mental, Entonces, o no lo dice, pero ¿hay acaso no hay otras salidas para poder ver estos casos de comportamiento inmoral del presidente? Pongamos que el presidente Zagasti, por celebrar la situación, hace una fiesta a todo lo grande, sin máscaras, en plena época del COVID, y entra gente sin aislamiento social. Este comportamiento es moralmente recusable. Entonces, usted junta 87 votos y lo saca. Entonces, o porque si usted no establece algún tipo de contenido material, no nos engañemos, señor procurador, lo que importa son los votos. Entonces, si yo pongo, usted para ir a cierto sitio necesita zapatos, ropa adecuada y 10 mil soles, entonces lo que importa son los 10 mil soles. Si yo le digo a usted que para sacar a uno en el Congreso lo importante es que se diga A, que se diga B y que se tenga 87 votos, lo importante son los 87 votos. Es la lógica de la real política. Entonces, por eso le pregunto, repito, ¿puede haber un contenido material de la incapacidad moral? Bueno, eso conlleva a que el criterio que tienen que tener los magistrados al momento de poder calificar esta situación. Si bien, digamos, hay una amplitud general sobre la incapacidad, estamos dirigidos, obviamente, tanto a la capacidad mental como a esta incapacidad moral, no son iguales, son totalmente diferentes. Llevamos, pues, obviamente a algún criterio que puedan tener los magistrados respecto a esta situación. En realidad no es buen criterio, es concretización de la Constitución que es nuestro trabajo. Ahora, a usted primero le voy a hacer esta segunda pregunta y también va como réplica para su compañero. En realidad la vacancia en sentido material es un, yo sé que está puesto dentro del reglamento del Congreso, dentro de los instrumentos de control político, pero la vacancia es un mecanismo de control político. ¿O no es que la vacancia es la constatación de un hecho objetivo que demuestra la imposibilidad de ser presidente? Esto es importante porque, entonces, otra vez nos enmarca qué es grave incapacidad moral y bajo qué parámetros objetivos, que usted mismo los ha reclamado, se podría determinar sus alcances. No es lo mismo mecanismo de control político que la constatación de un hecho objetivo. Eso está claro. La muerte no es un mecanismo de control político. La renuncia no es un mecanismo de control político. Entonces, eso para poder tener clara su respuesta. Y después la misma pregunta para el procurador Huerta. Lo escucho, señor procurador, con todo gusto. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, consideramos que este procedimiento de control político establecido en el artículo 89.a se encuentra debidamente determinado en ese sentido. ¿Y qué está entendiendo usted por control político, señor procurador? Las acciones que tiene el Congreso de la República, de repente, sobretenemos actos que conllevan a efectuar determinadas actuaciones por parte de la administración. Bueno, entonces, si yo le doy una pensión a los padres de INTI y de IAC, ¿también eso es control político? No, obviamente que no. Entonces, su definición contra su definición. Usted me está diciendo que el control político son aquellas actuaciones que puede tener para incidir en la administración. Cuando yo doy una pensión de gracia, es una actuación que incide en la administración. O fue un procedimiento establecido en el reglamento del Congreso, en el capítulo preferido al control político, se encuentra determinado a partir de los artículos 82 del reglamento del Congreso de la República. Y entre ellos se encuentra, digamos, la vacancia presidencial. Sí, pero la vacancia es lo mismo que la censura, lo mismo que la cuestión de confianza, que la interpelación, que esté en ese capítulo que usted está mencionando, son de la misma naturaleza. Lo dejo ahí. Son de la misma naturaleza, pero... Por escrito, con mayor detalle me lo explica. A ver.